Me murió Marta, quita la piedra, voy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he visto sin ti, me da la gloria de Dios No te he visto sin ti, me da la gloria de Dios Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección ¡Gracias! 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 Nosotros sabemos que el corazón, bueno, todo el mundo sabe que lo tenemos aquí, que el dedo del medio es el que va para el corazón, pero miren, el corazón es donde se guardan todas las cosas, cosas buenas y cosas malas. Y en el diccionario dice, el corazón es a menudo mencionado en las escrituras como el asiento de los efectos y de las pasiones, y también de la sabiduría y del entendimiento. De aquí que se lea el sabio corazón, Proverbios 16, 21. También el Señor dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Primera de Reyes 3, 3.12 Es el centro del ser del hombre, pero antes del diluvio, el veredicto pasado por Dios sobre el hombre fue los pensamientos del corazón de ellos eran hacia el mal. Génesis 6, 5. Un veredicto similar es el que se halla también en Génesis 8, 21. Después que Noéz saliera del arca, el Señor Jesús añade que del corazón del hombre proceden los malos pensamientos y toda forma mala. Marcos 7, 21. La ley exigía al hombre que amara a Dios con todo su corazón. La aceptación del Evangelio tiene que ser en el corazón. Romanos 10, 9. Y Dios da la capacidad al oyente de recibir las buenas nuevas con un corazón bueno y recto, lo cual le da fruto. Lucas 8, 15. En la buena creación hay un puro corazón siendo considerado el cristiano por el Espíritu Santo y está en primera de Tesalonicense 1.5, segunda de Timoteo 2.22 y primera de Pedro 1.22. Corazonada es cuando usted siente algo en su corazón como un susto. Corazonada es cuando uno de su familia o de sus hijos están en peligro. Y si usted es una mujer de Dios, lo primero que usted hace cuando siente esa corazonada es orar. Orarle a Dios para que cuide de su hijo o de su hija. Este culto es de jóvenes, ¿verdad? Yo no sabía cuál era el tema ni nada, pero yo oigo y trabajo para Dios. Y cuando Dios me dijo este tema, ¿cómo está tu corazón? Aquí va todo el mundo incluido. Amén. Jóvenes, ancianos, niños y todo. Porque todo lo que estamos aquí estamos sirviéndole al Señor de corazón. Estamos aquí porque queremos a Dios. Estamos aquí porque le agradecemos lo que le ha hecho con nosotros. Estamos aquí porque entramos por las puertas sin que nadie nos empuje. Por eso estamos aquí. Porque sabemos que en Dios está todo. Y que usted si vino enfermo y tiene fe, sabe que va a salir sanado. Y si usted está triste y vino buscando de Dios, que Dios le hable en alguna manera. Porque mi hermano, Dios habla a través de los himnos. Dios habla a través de una palabra que traiga de él. Y cuando a lo último tú estás esperando esa palabra, a través de la prédica, Dios te viene diciendo lo que tú verdaderamente necesitas. Pero desde que tú entras por las puertas de la casa del Señor, ya tú empiezas a sentir algo diferente. Cuando tú vienes tan cansado, cuando tú dijiste en tu casa, yo no voy a ir para la iglesia, me voy a quedar. Pero hay algo que te está diciendo, no, ve, camina. Hay algo que te quiero regalar en esta noche. Y tú hiciste el esfuerzo de llegar aquí y el Señor empieza a regalarte bendiciones. Y la carga que tú traíste empezó a caer. Mi hermano, hay veces que el Espíritu Santo trabaja de manera diferente. Hay veces que mientras la palabra fluye, el Señor va tratando por la persona. Siempre que voy a predicar solamente le digo al Señor una cosa. Señor, tú que estás en los cielos. Tú me pusiste aquí para traerle palabra a tus hijos, pero yo también soy tu hija. Solamente yo te pido, mi Dios, que tú cojas su mente, su corazón, que le hable directamente y que lo administre. Porque no es que yo venga a traerte aquí la palabra y te venga a administrar y decirte otras cosas que no son de Dios. Es mejor darte la palabra y decirte que Jesús habla en cada momento y que tú recibas esta palabra. Y mientras tú la vas oyendo y la vas llevándola a tu corazón, ¿sabes qué quiere decir eso? Que te estás alimentando espiritualmente. Cuando tú ves el plato de comida, tú te lo quieres comer. A veces no puedes comértelo porque estás enfermo y lo mira y lo desea. Pero así somos nosotros, tenemos que ser con la palabra de Dios. No puedes mirarla, mirarla, desearla y decirle, Señor, todo lo que sea tuyo, tráemelo a mí. No lo dejes fuera. Y hablando de los jóvenes, ustedes conocen a la historia de Daniel. Daniel 1.8 Daniel 1.8 Y después se la comía y se la comía a los demás. Y estos eran jóvenes. Jóvenes, muchachos, como ustedes son. Jóvenes. Quiere decir que nosotros no podemos contaminar nuestro corazón con muchas cosas. Es verdad que el mundo ofrece deleites. El mundo ofrece, como le dije anteriormente, pasiones. Pero el mejor deleite que usted puede tener, joven, ¿sabes cómo es? Cuando el Espíritu Santo... ¡Belucha! Cuando el Espíritu Santo posee en su vida, usted recibe algo sobrenatural. Y ese algo sobrenatural es la presencia de Dios en usted. ¿Y cómo es esa presencia de Dios en usted? Porque Dios te encontró limpio. Porque todas las cosas de Dios son limpias y santas. Porque Él es santo. También tenemos a Josué 1.9 Aquí se refería a él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tema ni desmaye. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Quiere decir, joven, no temas. Hay veces que el enemigo te apetece.